Levanten la mano quienes han escuchado alguna vez el término seguridad psicológica. Tener seguridad psicológica es sentirse aceptado y respetado siendo tú mismo. Pero ahí hay que tener un cuidado. Es que yo soy así, ¿ve? Yo siempre soy así, ¿ve? No, ¿no es cierto? Uno tiene que ser como es dependiendo de las circunstancias y dependiendo del ambiente en el que se encuentra. O sea, si tomas desayuno en tu casa con los pies en la mesa, no vas a tener los pies en la mesa acá cuando te traigan tu sanguchito. Porque es así. Cualquier persona que te diga, no, yo soy siempre el mismo, está tratando de ser buena onda, pero no es verdad. Porque tú pones a cualquier persona de acá, que es de lo más transparente y bacán y no sé qué, le ponemos al costado, no sé, pues a Barack Obama, y va a pensar distinto, y va a actuar distinto. La seguridad psicológica tiene cinco pilares, o sea, cinco fundamentos. Cinco fundamentos. El primer fundamento, feedback. Pero esto no tiene que ver con un feedback programado, planificado, relacionado a una evaluación de desempeño semestral o anual. No, el feedback de la seguridad psicológica tiene que ver con un feedback de pasillo. Y es un feedback que ustedes salen de la reunión y dicen, oye, qué buena presentación, yo creo que por eso se convenció el cliente a comprar el token. Oye, yo creo que por eso se convencimos, oye, yo creo que, porque hay feedback positivo también, ¿no es cierto? Pero también hay, oye, escucha, yo creo que los datos estaban mal analizados. Yo creo que pudiste hacer un análisis mejor, más profundo. Y con eso no hubiéramos salido con tanta pregunta del cliente. Podría ser. Es un feedback de pasillo, rápido. Pero así como es rápido, tampoco puede ser inoportuno y no puede ser sin pensar en las emociones de la otra persona. La franqueza es ser sincero, sin ser brutalmente honesto. ¿Han escuchado alguna vez a alguien decir, no, es que yo digo lo que pienso siempre porque la verdad es la verdad? Bueno, eso no sirve. ¿No es cierto? Entonces, la franqueza tiene que ver con ser franco, sí, con decir lo que uno cree, sí, pero con mucha empatía y con mucho tino, con mucho cuidado con respecto a la otra persona. Y también con respecto a mí, porque si yo estoy demasiado amargo, molesto, no voy a expresarme bien. Bien, la diversidad, la diversidad es no lo que escuchamos ahora mucho, digamos, en la sociedad como diversidad e inclusión, sino es la diversidad en nuestro background, en lo que hemos estudiado, en las empresas en las que hemos trabajado, en los hogares en que nos hemos criado, en las ciudades que hemos vivido, etc. ¿Ok? Esa diversidad es bienvenida en nuestros equipos. Es bienvenida porque siempre sumará. ¿Por qué? Porque hay diferentes perspectivas, hay opiniones distintas. Hay gente que, bueno, que cree que criticándose se cree inteligente, pero cuando uno escucha, yo digo que es escuchar con los cinco sentidos. No, pues Miguel no se puede porque, bueno, ok. Pero es escuchar así, con los cinco sentidos. Solo escuchas. Solo escuchas. Solo escuchas. ¿Ok? Dar o pedir sin temor. Yo quiero dar feedback y pedir feedback. Porque no tengo problema. Porque sé que la persona que me va a escuchar el feedback que yo le voy a dar, lo va a tomar a bien. O porque sé que la persona de mi equipo que me va a dar feedback, me lo va a dar de buena onda. Me lo va a dar bien. ¿Dónde faltó análisis? Oye, ¿te faltó ser específico? ¿Dónde? ¿Dónde fue? Oye, no me gusta tu, es como que no me gusta tu forma de ser. Dime dónde. O sea, es que no me gusta tu actitud de las últimas semanas. ¿Qué parte de mi actitud no te gusta? Cuando me llamas la atención y pongo mala cara, no puedo ser tan generalista cuando doy un feedback. Por lo menos en el feedback de seguridad psicológica. Yo siempre digo, equivócate rápido y barato. ¿No? Hay que intentar equivocarnos y reaccionar rápido. Lo único que siempre pido es que error puede haber. Lo que no puede haber es silencio. Porque eso, no, yo lo soluciono. No se van a dar cuenta, yo lo soluciono. Siempre termina mal. Porque nos han enseñado que la discusión tiene que ser a gritos. Y no, discutir es intercambiar esas ideas sobre una mesa. Pero, ¿para qué? Yo no voy a poner mi idea sobre la mesa para demostrarte que soy mejor ni que mi idea es mejor. Yo voy a poner la idea sobre la mesa porque quiero que tú la tomes o tomes lo que tú crees que es mejor para ti y aportes más cosas para construir una mejor idea. De eso se trata. Espero que lo apliquen y, nada, cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Gracias.